Vamos a ir Jeremías y capítulo 31 Desde el verso 11 voy a leerles desde el verso 10 Se dice oíd palabra de Jehová Dile al que tienes al lado oíd palabra de Jehová Oh naciones y hacedlo saber en las costas que están lejos Y decid el que esparció a Israel lo reunirá Y guardará como el pastor a su rebaño Porque Jehová redimió a Jacob Lo redimió del mano del más fuerte que él Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion Vendrán y correrán al bien de Jehová Al pan, al vino y al aceite Correrán por la palabra de Dios Por el Espíritu de Dios y por la unción de Dios Aleluya Dilo por el vino, dilo en casa por el vino Esta palabra es vino nuevo Algunas versiones lo traducían como mosto, tirosh Pero esta es vino nuevo, di conmigo vino nuevo Correrán por el pan, el vino nuevo, el aceite Al ganado de las ovejas y de las vacas Y su alma será como huerto de riego Y nunca más tendrán dolor Entonces las jovencitas, la virgen Se alegrarán la danza Los jóvenes y los viejos juntamente Y cambia de su lloro en gozo Los consolaré y los alegraré de su dolor Y al alma de los pastores Del sacerdote satisfaré con abundancia Y mi pueblo será saciado de mi bien Dice Jehová Amén Aleluya Dilo en casa vino nuevo, vino nuevo En el año 93 cuando el Espíritu del Señor Tocó la congregación aquí del avivamiento En Bogotá, Colombia Y que era una pequeña congregación Y esto explotó en un avivamiento Hasta nuestros días Y la razón por la que el congreso mundial Por el que orábamos ayer Es que vienen los pastores de todas partes No se trata del El cartel de los predicadores Que van a predicar en un congreso Se trata de venir y ver un avivamiento Al interior No se trata de conocer una mega iglesia Sino de conocer un avivamiento Como el Espíritu se mueve Como la gloria de Dios llena la casa Transforma vidas y afecta ministerios Pero en aquel entonces En el año 93 Era un grupo pequeño Y el Señor nos mandó a hacer un servicio de milagros Al centro de convenciones E hicimos el servicio de milagros Sorprendentemente Como Dios se movió Y terminado el servicio Y terminado el servicio Vinieron dos pastores Y nos dijeron Queremos invitarlos Aquí a Soacha Cerca aquí a Bogotá A que tengamos una Un evento en el Coliseo Y una reunión para pastores Bueno, nunca habíamos tenido eso Nunca Estábamos hablando del año 93 Ministra Pero bueno Yo tomé la autoridad Como alguien que es el evangelista De años Y claro Le dije Vamos a organizar el evento Lo hacemos así Pero programamos un desayuno de pastores Previamente un desayuno de pastores Y vinieron 120 pastores A esa primera reunión En el año 93 Cuando comenzamos el coro a adorar La unción vino tan fuerte Que estos pastores cayeron al suelo Y lloraban Y yo nunca los había visto algo así ¿Recuerdas ese día? Yo tengo la En mi mente No puedo borrar el rostro De aquellos pastores Verlos en el piso Llorando O riéndose Quebrantados Adorando a Dios Y ese día supe Que estaba Dios enviando Un vino nuevo Un vino nuevo Un vino nuevo Aleluya ¿Por qué vino nuevo? Porque era un nuevo tiempo Una nueva era Estábamos en una nueva era En una era Que el Espíritu de Dios Quería traer A nuestra nación Y a nuestra América Latina Déjenme les explico un poquito De esas nuevas eras Cuando Dios envía un juicio A la tierra El diluvio Y Noé Y su familia Está en esa narca Ellos pasan tiempos De angustia Por supuesto Viendo la destrucción También privaciones De muchas cosas Y escasez Pero también protección Pero cuando termina El diluvio Ellos salen A una nueva era Y hacen un altar A Dios Y el siembra Un viñedo Y toma Un nuevo vino Aunque se embriagó Noé Era un vino nuevo Un vino nuevo Un vino nuevo Era algo Que el no había vivido Es una nueva era Bien Israel vivió Lo mismo Israel solo conocía La esclavitud No es como nuestra era Ahora con la pandemia Es unos días Unos meses Estamos hablando De una nación Que nació esclava Que nació bajo el azote Bajo la injusticia La opresión Y en un momento Dios abre las puertas Y los saca con oro Que nunca habían sido Dueños de oro Ni de esos trajes De los egipcios Y los trae A la tierra de Canaán Y en la tierra de Canaán Manda a los espías Y los espías regresan Viento toda la tierra Con un racimo gigantesco De uvas Como diciendo Israel Israel Se acabó la esclavitud Nos espera Un vino nuevo Aleluya Aleluya Nos espera Una tierra prometida Una tierra llena De abundancia De racimos gigantescos Piñas que no sembramos Casas que no construimos Ciudades amuralladas Que no edificamos Llenas de todo bien Eso es una nueva era Vino nuevo Aleluya El profeta Joel Describe esa nueva era Después de un clamor El De tiempo De prueba De juicio Dice He aquí Yo os envío Pan Mosto Y aceite Ese mosto es Vino nuevo Dilo allá en casa Vino nuevo Y seréis saciados De ellos Vamos a ser saciados De vino nuevo Vamos a ser saciados Del pan del cielo Yo creo que estamos Recibiendo más palabra En este tiempo Que en cualquier otro tiempo De nuestra vida cristiana Aleluya Y seréis saciados De ellos Y nunca más Os pondré En oprobio Entre las naciones Y haré alejar De vosotros Al del norte Y lo echaré En tierra desierta Y dice Tierra no temas Alégrate Y gózate Porque Jehová Hará grandes cosas Y dice Vosotros hijos De Sion Alegrados Y gozados En Jehová Vuestro Dios Que nos dio La primera lluvia Y nos dará también La lluvia temprana Y la tardía Como al principio Y las eras Se llenarán De trigo Y los lagares Rebozarán De vino nuevo Y aceite Y os restituiré Los años Que comió La oruga El saltón El revoltón Mi gran ejército Que envié Contra vosotros Comeréis Hasta saciaros Alabaréis El nombre De Jehová Vuestro Dios Que hizo maravillas Entre vosotros Nunca jamás Mi pueblo Será avergonzado Y conoceréis Que en medio De Israel Estoy yo Dice el Señor Y no hay otro Y no hay otro Y mi pueblo Nunca jamás Será avergonzado Y después De esto Dice Dios Derramaré De mi espíritu Sobre toda Carne Aleluya Profetizarán Profetizarán Entre el remanente Fue convertir El agua En vino Pero en el mejor Vino Vino nuevo Dilo conmigo Vino nuevo Eso es una Para mí Eso es una señal Ese vino nuevo Representa Una señal Por eso Jesús Viene a Nazaret Y algo Que no habíamos Visto Algo que no Habíamos visto Israel Nunca había visto En toda su vida Esos racimos De uva Yo voy a decir No sé si me entiende Lo que quiero decirles Vamos a ver Algo Que jamás Hemos visto Vamos a vivir Algo Que jamás Hemos vivido Vamos a beber De un vino Nuevo Que no Hemos bebido Aleluya Se lo prometí Profetiza Joel Para nuestros días Jesús aparece En medio De la sinagoga Y les dice Después de leer El pasaje Del profeta Isaías Donde dice El Espíritu Del Señor Está sobre mí Me ha ungido Para dar buenas Nuevas Y iba a hacer Cosas que no Habían visto Voy a sanar Los quebrantados De corazón Voy a traer Libertad A los cautivos Voy a traer Vista A los ciegos Aleluya Voy a poner En libertad A los oprimidos Y se va a predicar El año agradable De Jehová Esto se ha cumplido Hoy dice el Señor Aleluya Vino nuevo Así que ese es el pasaje De esta noche Correrán Al pan Al vino Y al aceite Dice así Porque Jehová Redimió A Jacob Lo redimió Del mano Del que es Más fuerte Que él Y vendrán Y vendrán Con gritos De gozo En lo alto De Sion Y correrán Al bien De Jehová Al pan Al vino Al aceite Al ganado De las ovejas Y de las vacas Y su alma Será como huerto De riego Y nunca más Tendrán dolor Vino nuevo Representa Libertad De la esclavitud Vino nuevo Representa Gozo Gozo Dice Que la virgen Se alegrará En la danza Y los jóvenes Y los viejos Juntamente Cambiarán Su lloro En gozo Y los alegraré Viene el día Viene el día En que esto Estará lleno De niños Y de jóvenes Alegrándose En la danza Los jóvenes Y los ancianos Todos felices En la casa Del Señor Aleluya Vino nuevo Vino nuevo Representa Sanidad De las heridas En la parábola Del buen Samaritano Que viene siendo Jesús Porque a él Le decía Que era un Samaritano Para ofenderlo Pero él es El bueno El buen Samaritano Él toma El herido Y le venda Con vino Y con aceite La unción Y el Espíritu Santo Y lo lleva Y lo lleva al mesón Y le dice Cuídame Mientras yo vuelvo Para mí el mesón Es la iglesia Es la iglesia Dios va a traer Los heridos Dios va a traer Los abrigidos Y quebrantados Y él dirá Cuídenlos Hasta que yo venga Aleluya Él les pondrá Vino nuevo Y aceite En sus heridas Vino nuevo Es restitución Vino nuevo Es abundancia En Canaán Esas viñas Al anuncio De vino nuevo De abundancia En Canaán De Galilea Es abundancia De vino Seis tinajas De vino nuevo Representa Abundancia Y vino nuevo Representa Un derramamiento Del Espíritu Santo Un derramamiento Del Espíritu Santo Un aumento De los dones Los dones Prepárense Porque viene Un aumento Profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Tendrán sueños Vuestros jóvenes Tendrán visiones Prepárense Viene un aumento Y yo te pido Señor Desátalo Sobre la iglesia Ahora Sueños Visiones Revelaciones Palabras Proféticas En el nombre De Jesús Aleluya Cuando el Espíritu Santo Tocó a estas personas En Hechos Viene el Espíritu Santo Y es derramado En Hechos La primera vez Que es derramado En ahí Después de que Jesús Se los prometió Jesús ascendió Y el Espíritu Santo Vino a la posenta Sobre 120 Que estaban allí Reunidos Y la multitud Vino Porque oyó Un fuerte Extruendo Y encuentra A 120 A mí por eso Me gusta mucho Lo que me pasó Lo que nos pasó A nosotros Hace 26 años Porque eran 120 pastores Y lo sabemos Porque pagamos La factura Del desayuno En ese hotel Desayuno de pastores Eran 120 Ver 120 En el suelo Como borrachos Eso fue lo que pasó En el aposento alto Cuando la gente vino Dijo Estos están ebrios Estos están borrachos Pero Pedro dijo No Ellos no están borrachos Esto es aquello Que profetizó Joel En los postreros Días Dice Dios Derramaré De mi Espíritu Sobre toda carne Aleluya Aleluya Así que era Un nuevo tiempo Era una nueva era Díganme conmigo Una nueva era La era del Espíritu Santo Cuando yo vi Estos pastores Sabía Era una nueva era Un avivamiento Para América Latina Y déjenme Les digo algo Esto es lo que sentimos En nuestro espíritu Lo que sentimos En nuestro espíritu Nosotros En esta hora Es que saliendo De esta pandemia Viene un poderoso Derramamiento Del Espíritu Santo Una nueva era Una nueva era Nos espera Aleluya Aleluya De una nueva temporada De algo inesperado De algo no visto De algo no oído De algo que no ha subido En el corazón Pero que Dios Le ha preparado Para los que le aman Aleluya La pregunta es Echaremos a perder Esa nueva oportunidad Cuando Dios Ha paralizado Al mundo De la forma En que lo ha paralizado Y que la gente Entiende Que no Ni el poder político Ni el poder económico Ni hay un rincón De la tierra Donde puedas huir Del juicio Porque aunque subas A lo más alto Allí Te va a alcanzar Es en ese momento Donde sabes Que el único Que puede hacer algo Es Dios Y podemos perder Este nuevo Momento Que va a traer El Espíritu Santo Queridos Pastores y líderes Iglesias De las naciones De Latinoamérica Yo veo Dos razones Que quiero resaltar Pueden haber Muchas más Que pueden echar A perder El vino nuevo Uno La incredulidad Si tú no crees A lo que Dios Va a hacer No lo vas a probar Semejante racimo Porque era época De De cosecha Cuando trajeron Ese racimo Que creen Que miles de racimos Los estaban esperando Nunca lo probaron Se perdió Se perdió Ese vino Ese vino Nunca lo probó El pueblo de Dios Nunca pudieron Entrar a tomarlo Para ellos Pasaron 40 años Se perdió El vino Por la incredulidad Por eso Por eso Por eso el Señor Jesús Dice Que el vino Nuevo En odres Nuevos Se ha de echar Esta es la segunda Razón Por la que creo Que se puede perder El vino nuevo Y son los odres Viejos El odre Es donde Se almacenaba El vino De cuero De cuero El odre Era de cuero Nuevo Se echaba el vino Se cerraba Y el vino Iba madurando En ese odre Pero si alguien Después de haber usado Ese odre Que ya estaba viejo Y volvía Y le ponía Vino nuevo El vino nuevo Como es tan fuerte Su fermentación Rompía El odre Viejo Y entonces el Señor Dice Nadie echa Vino nuevo En odres Viejos De otra manera El vino nuevo Rompe los odres El vino Se derrama Los odres Se pierden El vino También se pierde Pero el vino nuevo En odres Nuevos Se ha de echar Cuando Dios Quiere hacer algo Nuevo Tienes que romper Tu odre En los 70 También un movimiento De sanidad A la tierra Y cuando llegó A través De un evangelista Latinoamericano Y los estadios Se llenaban Y nadie Estamos hablando En América Latina Que era 0, 0, 0, 0 1% De creyentes Nada Pero los estadios Estaban llenos Escuchando a un evangelista Predicar el evangelio Con demostración De poder Pero el Quiso tomar Lo que Dios Estaba haciendo Y trasladarlo Al molde viejo Como se hacía antes Las iglesias Las reuniones Y el vino Se perdió De un momento A otro Ya las campañas No iba A la gente Cuando Dios Quiere hacer algo Nuevo Es algo nuevo Él tenía que hacer Su labor De evangelista Y los pastores Tenían que tomar La cosecha Y pastorearla Y mientras Él iba Por las naciones Los gobiernos Le abrían la puerta Entraba Por arriba Donde nadie Entra Vienen cambios Y nosotros Podemos echar A perder Todo Si queremos Volver al modelo Antiguo La iglesia Nunca será la misma La iglesia Entra en un nuevo Tiempo La iglesia Entra en un tiempo Totalmente Diferente Ahora Madura Llena de fe Conociendo Quien es su proveedor Conociendo Quien es su protección Quien cuida Bendice Quien es su Señor Vienen cambios En la forma En que vamos a ministrar Vienen cambios En la forma En que vamos A avanzar En el reino De Dios No solo será Tumbando paredes Como veníamos Hasta nuestros días En todo el mundo Tumbando paredes Siempre están orando Los pastores Es una palabra Que se usa De los pastores Es tiempo De tumbar las paredes Para poder Acomodar más gente Les digo No, no No tumben las paredes Porque Dios Se va a mover A través De toda clase De medio No habrá paredes No habrá límites No habrá límites Nada El mundo Tuvo que En un par de meses Meterse al internet Hasta el más pobre Para poder tener Escuela Sus niños Necesitan internet Porque es virtual Así que el mundo Lo está preparando Dios Para una nueva Temporada De avivamiento Para un nuevo vino Para un derramamiento Del Espíritu Santo Será una nueva Forma de conquistar Será una nueva Forma de pastorear Aleluya Pero el podre viejo Puede destruir Todo La religiosidad Dios quiere hacer Cosas tremendas Pero a veces Nos ponemos Místicos Religiosos Tradicionalistas Cuando el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Fue derramado En Azusa Street Lo hizo en un hombre De color En una época En que todavía Todavía había esa diferencia De razas Tan marcado Y Dios empieza Por los humildes O empieza por lo despreciado Por lo vil A los ojos de los hombres Después Las grandes universidades Teológicas Resistieron este movimiento En los 60 En los 70 Entonces Dios se metió Con los hippies Y un movimiento De salvación Entre hippies Y eso llega Aquí apenas llegaba Porque no había No estaba la globalización Uno apenas oía aquí Los hippies Con el pelo largo La barba Y paz Jesus love you Y todo esto Pero estaba Ya era el rezago Pero había un movimiento En Estados Unidos Y en Europa De miles y miles De hippies Orando en lenguas Profetizando Dios levantando Ese movimiento Carismático En iglesias Que nunca se habían abierto Aleluya Y lo digo Porque viene algo nuevo Viene algo nuevo Hace un tiempo Nos juzgaban Y decían Cómo es que Estas iglesias Que ustedes tienen Online Pero hoy Todo el mundo Tiene que hacerse online Lo que antes Venía fácil Ahora les tocó Por obligación Pero cuando se quite Esta pandemia Estaremos En online Hasta lo último De la tierra Tú y yo Y todos los que entramos En este nuevo tiempo Pastoreo virtual Seminarios virtuales Pastores en la casa Virtualmente Viene una nueva ola Que traerá salvación En el mundo entero En el mundo entero Aleluya Aleluya Y viene con abundancia Con bendición Con regocijo Como nunca antes Y los jóvenes Danzando Los niños Las niñas Los ancianos Todos alegrándose En este nuevo vino Que Dios va a traer Sobre la tierra Aleluya Aleluya Hello Outro El profeta Jeremías en el capítulo 31 más adelante lo define de la siguiente manera Un nuevo tiempo marcado por un nuevo pacto Tiempo para edificar y plantar Su ley, dice el verso 28 Y su ley será escrita en el corazón y grabado en la mente de la iglesia Así que prepárense porque el Señor está Está por hacer algo que nunca antes habíamos visto Nunca antes, nunca, nunca antes habíamos visto Están listos para ese tiempo Vamos a ponernos de pie en casa por un momento Vamos a ponernos en casa de pie Vino nuevo es libertad del opresor Vino nuevo es gozo Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo Vino nuevo es ser traído por Jesús a la iglesia para sanar las heridas Y ser cuidado en la casa de Dios Vino nuevo es restitución De todo lo que pierdes en la pandemia Dios te lo va a devolver y al doble Vino nuevo es abundancia Pero lo mejor, lo mejor de lo mejor Vino nuevo es un derramamiento del Espíritu Santo Y un incremento de los dones del Espíritu ¿Por qué no levantas tu mano y le dices Señor Ya me vino nuevo Aleluya Aleluya Me vino nuevo Vino celestial De tu Espíritu Embriágame Señor Vamos a pedirlo todo Santo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Santo Santo Espíritu Santo Ven Santo Santo Espíritu Santo Ven Vino Vino nuevo De tu Espíritu De tu Espíritu Vino Aleluya Yo lo creo Señor Yo creo por ese vino nuevo Yo lo espero Señor Estoy esperando ese baño en el vino nuevo Señor sabemos que vendrá Creemos que vendrá Y nos deleitaremos cuando llegue Nos deleitaremos Porque tú lo has prometido Señor Tus promesas son en ti, sí, en ti, amén Y lo necesitamos Señor Envía ese vino Que transforme Que comience esa nueva época Que comience ese nuevo tiempo Sabemos que las cosas se cambiaron Señor Que cambiaron para siempre y para bien Pero Señor No dejes de derramar ese vino precioso De tu Espíritu Señor te necesitamos La tierra necesita de este avivamiento Que vendrá Yo creo con todo mi corazón Que cosas nuevas Que no han subido al corazón del hombre Que no ha visto el ojo del hombre Vendrán Vendrán Este es el tiempo Señor Este es el tiempo Señor Gracias te damos Gracias te damos Señor Gracias te damos Estamos metidos en una prueba Oscura, fría No sabemos lo que vendrá Pero Señor Una vez que esto pase Porque pasará Porque es tu promesa Podremos salir con libertad Y podamos venir a este lugar Y congregarnos Y exaltarte por lo que tú eres Por tu magnificencia Por tu poder Por tu misericordia Por tu presencia Señor Gracias Espíritu Santo Levanta tus manos Allí en casa Levanta tus manos Levanta tus brazos Y alábalo conmigo Díselo vino nuevo Necesito ese vino nuevo Levanta tu voz Levanta tu voz Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya 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 Un vino nuevo Incluye sanidad Del alma Del cuerpo Libertad del opresor Representa también abundancia Deberían sembrar Sobre ese vino nuevo Eso es fe Ayer escuchamos Ayer escuchábamos Una palabra Que dio Hany La pastora Y ella decía Que entraríamos A lugares Que nadie Quiso poseer No serían entregadas Riquezas Que nadie Quiso ir a buscar Ella decía Que Dios Le habló Muy claramente Y ella También veía Como esas personas Espirituales Esforzadas Y valientes Iban a tomar Lugares Y posesiones Que nadie Se había atrevido A entrar a poseer Y lo creo Creo que es una palabra De Dios Es que es algo En lo que Nos toca estar listos Para entrar a poseer Algo que nunca Antes habíamos tenido Nunca antes Así que vamos Por eso nuevo Vamos por eso nuevo Padre yo te pido En el nombre De Jesús Que traigas La iglesia De América Latina La iglesia Del avivamiento A ese nuevo Nuevo tiempo En el que Nunca antes Habíamos estado Que nos traigas Señor En el nombre De Jesús Y nos des De este vino Nuevo Que tú has Preparado Para este tiempo En un momento Paralizas El mundo Y luego Envías Tu vino Para un avivamiento Queremos Ese vino Queremos entrar Y poseer Lo que otros No quisieron No queremos Como los incrédulos Que no entraron A la tierra De Canaán Sino que perecieron En el desierto Si no hace esta generación Como a Caleb Y a Josué Y déjanos Entrar en la tierra De tus promesas Donde hay sanidad Y medicina Donde hay derramamiento Del espíritu Profecía Visiones Sueños La era del espíritu Una hora Donde el espíritu Gobierna Sobre la iglesia Sobre sus ministros Y líderes Sobre las familias De los creyentes Una época Donde el espíritu Es el que guía La obra Totalmente Ya no por juntas O votación De hombres Sino el soplo divino Liderando El soplo de Dios Liderando Todo actuar De tu pueblo En el nombre de Jesús Tráenos A ese nuevo tiempo Tráenos A ese nuevo tiempo Quita de nosotros La tradición La religiosidad Y todo lo que nos impide Entrar Aun el pecado Arráncalo No permite Nos venir A ese nuevo tiempo De ver De este nuevo vino En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y vamos a orar Ahora por todas Sus necesidades Los que pudieron Enviar Una petición Al número Que estaba ahí O la ofrenda Es el momento Yo creo Por los que sembraron Señor Te pido Que les multipliques De manera Sobrenatural Todo Todo En sus casas Y todo lo que El enemigo Les está arrebatando En esta hora Cuando termine esto Devuélveselo al doble En el nombre De Cristo Jesús Te lo ruego En el nombre De Jesús Hay abundancia En la casa De los que siembran En tu obra Y te ruego Por los que están Enfermos Están atormentados Lo echamos Fuera en el nombre De los que se ponen De los que se ponen De los que se ponen En el nombre De los que se ponen De pie dispersa De los enemigos Cuando él se sienta Vuelve y llama A las tribus De Israel Señor Llámalos otra vez Pronto 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 Señor Esa es nuestra declaración Es nuestra palabra La señora profética No dos años No año y medio No seis meses Pronto En días Vuelvenos a reunir En el nombre De Jesús Trae tu iglesia Que juntos podamos En la casa tuya Adorarte Te lo pedimos Padre Hoy en el nombre De Jesús Amén Y amén Aleluya Dile a la familia Vino nuevo Nos espera Vino nuevo Aleluya Aleluya De tu espíritu De tu espíritu Vino Vino nuevo De tu espíritu De tu espíritu Lléname Señor De tu espíritu Aleluya Aleluya Gracias Señor Amén